Ya cumplimos con las obligaciones en cuanto al pago de impuestos invitamos a la ciudadanía a que haga lo mismo, a que participe, a que colabore con su gobierno es muy importante que la gente pague su impuesto predial hay que recordar que el impuesto predial como el agua repercute en cuanto a la participación federal del 0.136% y cuando nosotros tenemos el pago oportuno del impuesto predial cuando aseguramos cuando menos el 50 más 1 aseguramos que las participaciones federales vía el 0.136% no bajen cuando menos el año pasado agradezco a la población con el descuento que hicimos de recargo al 100% la participación federal aumentó un poco este año cerramos casi con el 58% el año pasado y este año, déjenme le digo las cifras todavía que habíamos hasta el día de ayer había de recaudación de enero al día de ayer 36.603.720 pesos con un 30% de avance en cuanto al número global y había hechas ya 42.815 operaciones hasta el día de ayer en la tarde del corte de un total de 180.232 predios que se tienen registrados aquí ¿Eso es positivo? Eso es positivo, van los indicadores bien si seguimos con esta tendencia nuevamente creo que rebasaremos lo hecho el año pasado y es la oportunidad que tiene la gente para participar, para colaborar y sobre todo que tengan la certeza y la seguridad de que su dinero se va a aplicar bien en obras de beneficio para la población